Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Proyectos México. A continuación veremos los respectivos avances del Tren Maya durante el mes de mayo de 2023. Sin más que agregar, disfruten del video. Tren Maya. Reporte Integral Tramo 3. Primero de mayo de 2023. El Tramo 3 del Tren Maya recorre 159 kilómetros de Calquini, Campeche a Izamal, Yucatán. Así va la obra en el Tramo 3 del Tren Maya. Tramo 3 del Tren Maya. Tramo 3 del Tren Maya. Gracias por ver el video. Tren Maya. Reporte Integral Tramo 4. 8 de mayo de 2023. El Tramo 4 del Tren Maya recorre 239 kilómetros de Izamal, Yucatán a Cancún, Quintana Roo. Así va la obra en el Tramo 4 del Tren Maya. Tramo 4 del Tren Maya. Tramo 5 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 del Tren Maya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.